¡Oh! ¡Eh! ¡Papabonco! ¡No vamos a fumar y se mueve el vierte! ¡Ah! ¡Papabonco! ¡Ay, ay, ay! Recibiendo a Joe Maniguel, sin temor ninguno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve la mesa! ¡Vuelve! 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 ¡Dios me dé agua, pero se me tira! ¿Alguien quiere que haga paramos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.